En esta oportunidad vamos a ver cuál es el panorama en la Plaza San Francisco, donde hoy pues los arsistas celebran el Día del Masi-PSP. Ellos tenían planificado y han trabajado duro, han trabajado duro, han movido todo lo que han podido estratégicamente, planificaron capacitaciones el día de ayer para buscar de que la gente se quede hasta el día de hoy, han hecho de todo. Y su plan era poder reunir un millón y lo volvió a recalcar el día de hoy. Van a escuchar al ministro Edgar Montaño, quien estaba seguro que hoy más de un millón de personas se iban a dar cita en esta Plaza San Francisco. Pero ¿cuál es lo real? Lo real de acuerdo a... Nosotros usamos cálculos estadísticos para realizar estos muestreos. La verdad que hoy debe haber llegado a unos 25.000 a 30.000 personas exagerando, exagerando. Entonces la pregunta es, ¿y dónde está el millón de personas que tenían planificado? ¿Qué pasó el día de hoy? Hoy la verdad que de acuerdo a nuestra evaluación, hoy ha fracasado las intenciones que tenía el gobierno de Luis Arce Catacora, porque el plan que tenían los zarcistas era reunir más de un millón y apenita han llegado a las 30.000 personas. ¿Qué pasó ahí hoy? Este es un tema que lógicamente el gobierno tiene que analizarlo muy bien porque esta es una respuesta del pueblo que no está de acuerdo cómo está manejando las cosas en Bolivia. Hoy vamos a escuchar el pasaje después de las declaraciones que dio al respecto al ministro Montaño y serán ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Serán ustedes quienes hagan la evaluación, pero nosotros solamente informamos con la verdad, informamos con lo que vemos y para ello sustentamos nuestra afirmación con unas fotos, con unas fotos únicas para que ustedes se den cuenta cómo están las cosas y cuál es el panorama a estas horas que ya prácticamente está a punto ya de acabar, ya está para acabar, seguro que en unos 40 minutos más ya termina todo, pero esta es la realidad. Hoy no llegaron al millón como tenían planificado, entonces si alguien puede planificar un millón es porque ha trabajado duro y ese es su plan. Entonces hoy no pasó de 30 mil personas y serán ustedes los que saquen sus propias conclusiones. El día de hoy es nuestro aniversario, es la fiesta de la transformación de todos los bolivianos. Ahora en 29 años estamos viendo el progreso de nuestra Bolivia. Se va a llenar con toda seguridad y yo estimo que más de un millón de militantes del momento a su saludo van a estar el día de hoy. Nuestros hermanos que son los propietarios del MAS y PSP, nuestras organizaciones sociales, ellos son los que han conformado este instrumento político por la soberanía de los pueblos para defender al MAS humilde, para estar de cerca con el pueblo. Por eso estamos aquí en esta plaza tan importante que obviamente ha vivido circunstancias de la historia boliviana como es la Plaza San Francisco. Este es un aniversario de los originarios, este es un aniversario de los propietarios del MAS y PSP. Estamos todos nosotros como militantes del movimiento socialismo participando de esta invitación. ¿Y el presidente responde a los mandatos cuando él acelera de que si Evo Morales no va a ser candidato a las buenas o a las malas? Bueno, ya pasaron los golpes de Estado, compañeros santos, ¿no? Y además de eso, no es dividiendo las organizaciones sociales. Usted es un divisor, no ha salido en un congreso. ¡Hermano! ¡Hala la provincia! Y esas insinuaciones de golpe de Estado con toda seguridad, todos los bolivianos están anotando en la hoja de vida porque después, ¿con qué concepto va a ir a pedir votos pidiendo golpe de Estado? Eso ya no se da en Bolivia. Está consciente que los golpes de Estado el pueblo boliviano no le trae absolutamente nada de beneficio. Por eso, los golpistas, los que han huido a otro país, no están bien vistos en nuestra patria. ¿Qué es lo que ha dicho que el único congreso legal sería el de la Reina y no van a recibir a los votos? Bueno, ya ha salido una resolución del Tribunal Supremo Electoral y al compañero Evo, hay que decir, por hacer caso a los ex, a las ex autoridades, ex abogados que ha tenido, se está equivocando. Se está equivocando y hay una resolución del Tribunal Supremo Electoral donde dice claramente que se debe de hacer un nuevo congreso y los dueños del partido del MAS han convocado a un congreso. ¿Dentro del estatus orgánico del movimiento socialismo está cumpliendo los requisitos para llamar a lo que es el congreso? Así es. Si es que no llama el presidente de nuestro partido del MAS y PSP, las organizaciones sociales en su mayoría pueden convocar y eso es lo que han realizado. ¿Se ha hecho la invitación abierta al ex mandatario Morales en caso de que él no participe en este congreso? ¿Cómo ustedes lo van a tomar? ¿Lo van a hacer a un lado? ¿Cómo van a mostrar? A todos, a todos se les invita, a los que son militantes y a los que creen ser militantes, vamos a abrirles las puertas para que participen y opinen también porque el movimiento socialismo ha sido así en su vida, que han transcurrido 29 años. No limitamos la participación de nadie. ¿Qué le dicen a todos los militantes el movimiento político en estos 29 aniversarios? El día de hoy es nuestro aniversario, es la fiesta de la transformación de todos los bolivianos. Ahora, en 29 años, estamos viendo el progreso de nuestra Bolivia. Se va a llenar con toda seguridad y yo estimo que más de un millón de militantes del movimiento socialismo van a estar el día de hoy. ¿Qué hora van a estar, ministro, el presidente? Sí, bueno, vamos a escuchar todavía las participaciones de todas las organizaciones sociales y después, obviamente, nos vamos a desconcentrar y vamos a continuar con nuestras actividades. Ministro, para finalizar, ¿qué le dice a todos los militantes y simpatizantes para que continúe así la política del movimiento socialismo? Que tenemos que estar unidos, que tenemos que apoyar, además, a nuestro gobierno constitucionalmente establecido y tenemos que trabajar en unidad, en conjunto del Estado con las organizaciones sociales y toda la población en su conjunto. Muchas gracias. Y bueno, ahí tenemos palabras del ministro de Medio Ambiente, Yagua, que hace referencia a este aniversario 29 del movimiento al socialismo. Como podemos ver, este es el panorama que se tiene en Centro Paseño, donde diferentes organizaciones sociales se han venido por este sector, como podemos apreciar, todo este sector informar a la población que está completamente cerrado, no se tiene tránsito, no se tiene lo que es la viabilidad por parte de las diferentes movilidades que se tienen circular por este sector. Viva, este es el reporte que se tiene en lo que es la avenida Mariscal Santa Cruz, también las adyacentes de la Plaza San Francisco, aniversario 29 del movimiento al socialismo. Con estas y otras informaciones retornamos a estudios. en la avenida Montes, lugar donde una gran cantidad de organizaciones sociales de diferentes departamentos llegaron a este lugar para concentrarse y para posteriormente realizar una caravana y llegar hasta la Plaza San Francisco y participar del 29 aniversario del movimiento al socialismo. En este momento estamos con una delegación que ha llegado desde el departamento de Potosí. De esta manera les mostramos el panorama desde la ciudad de La Paz con las organizaciones sociales que van a ser partícipes del 29 aniversario del movimiento al socialismo. Vamos a conversar por supuesto con una de las hermanas que se encuentran en este lugar. Hermano, ya listos para participar de este importante aniversario del movimiento al socialismo. ¿Desde dónde están llegando? Buenos días. Sí, muy buenos días. Estamos llegando desde Potosí. Las organizaciones sociales hoy se van a mostrar en la plaza principal. Hermano, importante este aniversario. ¿Qué podemos decir al otro aniversario que se va a realizar en Iapocani? Bueno, prácticamente eso es parte del Evo. Eso nosotros no contamos, compañero. Vamos a hablar con otro hermano. Hermano, listos para participar de este importante evento que es para el movimiento al socialismo. Buenos días. buscando la unidad en este aniversario del partido más y PSP. Sobre todo, todos deben estar unidos para poder ... ¿Desde dónde estamos llegando? Desde Potosí. Potosí también. Llega una delegación de Potosí aquí a la sede de gobierno. Bueno, tomar sus precauciones correspondientes debido a que el tráfico vehicular, bueno, las movilidades no pueden realizar el paso correspondiente en la avenida de Montezona, una gran cantidad de organizaciones sociales que llegaron hasta este lugar. Por ejemplo, ahí podemos observar a la subcentral sindical única de trabajadores campesinos del distrito de Chaya, en este caso del municipio de Tocobamba, que también van a participar de este importante evento. Hermano, muy buenos días, estamos en vivo. Han llegado desde otros departamentos para ser parte de este importante evento de la sede del gobierno. Sí, como está, en primer lugar, muy buenos días. Sí, nosotros hemos llegado desde el municipio de Tocobamba, del departamento de Potosí, para festejar el 29 aniversario del instrumento político del MAS-IPCP. ¿Con cuántos afiliados por lo menos van a participar ustedes, hermano? Como subcentralía que estamos compuestos por diferentes comunidades, estamos alrededor de 100 personas, 100 delegados de base que hemos venido a participar de este importante acto para el instrumento político. ¿De cuántas comunidades, hermano? Siete comunidades. ¿De el municipio de Tocobamba? Tocobamba, del departamento de Potosí. ¿Se va a mostrar en este evento la unidad? Es, respectivamente, es lo que más pedimos desde aquí. Nosotros, unidad, unidad para todos los simpatizantes y militantes del instrumento político para recuperar de aquellos que se creen dueños y patrones de nuestro brazo político de las organizaciones sociales. ¿Cómo entendemos ese otro evento que se va a realizar en Yapacan? ¿Y anunciaban también? Nosotros, desde el punto de vista, lo vemos como un aniversario sectorial del trópico de Cochabamba de una sola provincia de Yapare. Muchísimas gracias, hermano, muy amable, así es, también hemos conversado con uno de los integrantes que también son parte de este importante aniversario que se festejará durante la presente jornada en la sede de gobierno, específicamente en la Plaza San Francisco. De esta manera, ya una comitiva llega, bueno, a la Avenida Montes para desplegarse hasta la Plaza San Francisco y participar de este importante evento.